En una audiencia de control de detención, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México logró que se le impusiera como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa a un hombre detenido por el delito de robo agravado calificado. Además, solicitará un resultado equivalente para un sujeto que cometió similar ilícito. Ambos hechos ocurrieron en la delegación Miguel Hidalgo. El primer evento delictivo ocurrió el 17 de septiembre en la esquina de Periférico y Legaria, Colonia Reforma, cuando un implicado de 20 años rompió con una piedra la ventana de un vehículo Ecoline, color blanco. Lo amenazó con sacar un cuchillo entre sus ropas y le quitó el dinero. Al estacionarse la víctima, recibió el apoyo de la Policía Preventiva, quienes detuvieron al agresor. Al revisarlo, le encontraron el dinero y el cuchillo, por lo que fue trasladada a la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo V, donde el Ministerio Público integró el expediente y lo presentó ante un juez, quien postergó la vinculación, dado que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. El implicado fue ingresado al Recursorio Preventivo Varonil Oriente. El segundo evento tuvo lugar el 20 de septiembre en la calle del Lago de Fonco, esquina cerrada de San Juan, Pedro, Colonia Pencil Norte, cuando un hombre de 25 años interceptó a un transeúnte, lo amenazó con una pistola y le robó dinero. Sin embargo, como éste se opuso, el impotado detonó su arma y huyó. Policías preventivos brindaron el apoyo al denunciante, ubicaron al agresor, lo detuvieron y al hacerle una revisión le encontraron un arma de fuego, un cargador, ocho cartuchos útiles y el dinero, por lo cual fue trasladado a la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo V, donde el Ministerio Público integró la carpeta correspondiente y en las próximas horas, en audiencia inicial, se solicitará que se califique como legal la detención y se imponga como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. En ambos casos, si los imputados son declarados culpables por el delito de robo agravado, cada uno puede alcanzar una sentencia de hasta 14 años de prisión. Gracias por ver el video.